RUEGUEN POR LOS OBREROS Rueguen por los obreros. Por lo general, siempre oramos por las personas que están más alejadas de Dios, por las que se encuentran sumidas en el abismo del pecado, por aquellas que ni siquiera reconocen a Dios en sus vidas. Sin embargo, Jesús también mandó a orar por aquellas personas que se consideran que están más cerca de Dios, por aquellas que están haciendo grandes esfuerzos por mantenerse lo más lejos posible del pecado, por aquellas que procuran incluir a Dios en todo lo que hacen. Y es que esas personas que están más cerca de Dios tienen una misión que cumplir, y es anunciar las buenas nuevas del reino. Están llamadas a ser obreros del reino de Dios, no sólo adoradores, no sólo creyentes, no sólo espectadores, sino partícipes en la construcción de este nuevo reino. Jesús fue enfático y precisó. El Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envía obreros a su cosecha. Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Es necesario que oremos más por los obreros, para que hayan más obreros dispuestos, más obreros comprometidos con la construcción del reino de Dios. Porque la cosecha es abundante, está en su punto, está lista para ser cosechada. Pero hacen falta muchos más obreros que tengan ese profundo celo por la salvación de las almas. Ese celo por la salvación de las almas debería arder en nuestros corazones, debería de impulsarnos a hacer más cosas, a trabajar más horas al día, en tareas que propicien y garanticen que más personas puedan escuchar esas buenas nuevas y quedar contagiadas. La cosecha está lista, la tarea de Dios está realizada. Hay muchas personas solo esperando ser tocadas por esa palabra, por ese testimonio que las atraiga a Cristo Jesús. No es fácil hablar de Dios, no es fácil ser testimonio en este mundo cada vez más contaminado, pero tampoco es imposible. Si aún no te consideras un obrero de Dios, o piensas que te falta mucho por hacer, hoy haz un compromiso con tu Creador y eleva una oración, pero esta vez porque hayan muchos más obreros dispuestos y comprometidos. Oh Señor, mi Dios, Tú el dueño de la cosecha, Tú el dueño de absolutamente todo, inclusive de mi tiempo, de mis bienes y de mis proyectos. Te pido, te ruego, que permitas que ese celo por las almas que se encuentran lejos de Ti. Arda en lo más profundo de mi corazón y que me impulse a trabajar, a hacer más cosas. Que cada día esté más dispuesto a cumplir con la misión que me has encomendado. Quiero convertirme en un obrero activo y permanente en la construcción de Tu reino. Hoy te ruego a Ti, el dueño de la cosecha, que envíes más obreros a Tus campos y que yo sea uno de ellos. Amén, amén y amén. Viene aquí, gloriré Señor. Viene aquí, gloriré Señor a las naciones. Viene aquí, gloriré. Viene aquí, gloriré Señor. Viene aquí, gloriré Señor. Viene aquí, gloriré Señor a las naciones. Y que Dios nos bendiga Amén